El hincha peruano elegida por la FIFA de Fagoñafe, que vendió su chacra de las de su suegra. ¿Cómo se enteraron tus compañeros? Por medio del celular. Bueno, yo estaba más atento el partido que Juan Celular, de eso. Había visto el partido y recién me interesa alguien. Pero el premio de Joel es también mérito de un miembro de su familia. Su hermano es el artista que lo diseñó tomando en cuenta cada detalle. Y de momento ahora represento a la Hualpa. Esta es su vestimenta, confeccionada por mi hermano, mi hermano Dani Esteves, de materiales que puedan ser accesibles al estadio y a lo mejor, para poderla lucir dentro del estadio. ¿De qué material algo ha hecho? Ha hecho de cartón, está hecho de cuero y esmalte de uñas. Y esmalte de un pintado con esmalte de uñas. Joel cumplió el sueño de ver a Perú en el Mundial, aunque su aliento para los próximos dos partidos todavía está en suspenso. ¿Vas a ver los otros partidos? Todavía no están confirmados, pero vamos a echarle ganas. Quiero estar presente en todos. ¿Qué es lo que falta confirmar? La entrada. No nos alcanzó el dinero para las demás, pero estamos con mi compañera viendo cómo lo hacemos porque queremos estar presente dentro de la gancho con la selección. Mi nombre es Joel Fabián Esteves Guamán, natural de Ferreñafe, y soy el fan del día elegido por la FIFA. ¡Vamos Perú!